Ok, es el J, Sentimientos Records, G Mi intención créeme no es causarte dolor, vengo aquí a pedirte solo un favor Nena por favor no te vayas de aquí, y dame tu mano para ser feliz Mi intención créeme no es causarte dolor, vengo aquí a pedirte solo un favor Nena por favor no te vayas de aquí, y dame tu mano para ser feliz Y me decidí a expresarme de una forma diferente, y decirte lo que mi corazón hoy siente Y es amor, lo que mi corazón hoy siente por ti, es solo amor Quiero contarte algunas cosas, y entre ellas es que tu eres muy hermosa Eres callada, pero especial, eres tan única, tan linda, tan natural Quiero pedirte en estas líneas, dejes entrelazar tus manos con las mías Dejes mirarme en tus pupilas, y hacerte sonreír con un poco de cosquillas Pensarás que lo que digo, no es muy cierto, pero si me lo pides Gritaré a los cuatro vientos, de yo te quiero, y no es un juego Que lo que siento ahora por ti es algo verdadero Mi intención créeme no es causarte dolor, vengo aquí a pedirte solo un favor Nena por favor no te vayas de aquí, y dame tu mano para ser feliz Mi intención créeme no es causarte dolor, vengo aquí a pedirte solo un favor Nena por favor no te vayas de aquí, y dame tu mano para ser feliz Si eres sincero no se cuando yo me enamore, de esa linda sonrisa que en el rostro tiene usted Quieres contarme, que es lo que tienes, en esos lindos labios rojos que a mi me enloquecen Pensarás que es tontería, esto que siento, pero más rápido va creciendo este sentimiento Lo que yo plasmo, en esta canción, es lo que está saliendo desde el fondo de mi corazón Perdón por no expresarlo, de otra manera, pero no encuentro otra forma de decirle cuanto llegue a quererla De lo que ha causado hoy en mi, de lo que mi corazón siente cuando estás aquí No le pongas fin a esta historia que apenas comienza, mejor toma de mi mano y viajemos a las estrellas No le pongas fin a esta historia que apenas comienza, mejor toma de mi mano y viajemos a las estrellas Mi intención créeme no es causarte dolor, vengo aquí a pedirte solo un favor Nena por favor no te vayas de aquí, y dame tu mano para ser feliz Mi intención créeme no es causarte dolor, vengo aquí a pedirte solo un favor Nena por favor no te vayas de aquí, y dame tu mano para ser feliz Mi intención créeme no es causarte dolor, vengo aquí a pedirte solo un favor Nena por favor no te vayas de aquí, y dame tu mano para ser feliz